Gracias, nos vemos. Listo, ya está en vivo. Ok. Bueno, con este tema, yo comienzo. Ok, yo inicio a presentar la grupo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro evento de Florando Ciencias. Hoy tenemos como moderador al profesor Choque, quien fue nuestro primer ponente en este evento ya hace unos meses. Esperamos algunos minutos, profesor David, y luego puede iniciar la presentación. Ok, gracias. Un minuto más y listo. Súper. Voy a poner en silencio mi celular. Sí, podría en cualquier momento sonar. Sí, claro. Súper, creo que lo tengo listo. Ok, entonces comenzamos. Muy buenas tardes con todos. Les doy una bienvenida a todos por estar presentes en esta charla. Les presento al ponente Javier Arenas. Él es candidato a doctor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, cuyo tema de investigación está centrada en la ruptura de la corteza de las estrellas neutrones por la rotación. Entonces, sin más que agregar, le doy el pase aquí al candidato doctor Javier Arenas. Gracias, David. Bueno, ya me presentaron, así que voy a comenzar. Yo trabajo en estrellas de neutrones, principalmente en la deformación rotacional de púlsares, pero voy a dar una introducción un poco a lo que es la física y cómo aparecieron la idea de estrellas de neutrones y cómo se observaron los púlsares. Bueno, entonces uno puede partir, por ejemplo, con un experimento simple de agua, arena y aire, ¿cierto? Y uno observa en la naturaleza, ¿cierto? En la Tierra, que la densidad, ¿cierto? El material más denso, o sea, lo que tiene más masa en un cierto volumen, se va hacia abajo, ¿cierto? O en este caso, sabiendo que la Tierra es redonda, se va hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la arena, que tiene una densidad cercana a 1.5 gramos sobre centímetro al cubo. Un centímetro es algo como esto, entonces es como un cubo de centímetro, tiene alrededor de 1.5 gramos de masa. Y el agua que está un poco más arriba tiene una densidad cercana a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y el aire, que está un poco más arriba, ¿cierto? Aquí tenemos aceite y alguna espuma. ¿Sí? Es mucho más liviano, ¿sí? Y se encuentra un poco más arriba. Y así es como podemos medir estas cosas y saber que lo que es más denso va hacia más abajo. Entonces, aparte de la densidad, que es una propiedad que podemos medir, también está la presión, que es la fuerza por unidad de área que soporta, puede soportar el material. Entonces, si nosotros vamos hacia el interior de la Tierra, la Tierra hacia el interior es más densa y a la vez tiene una mayor presión, soporta una mayor presión en el centro. Y bueno, sabemos también que la presión atmosférica tiene este valor de 10 elevado a 5 pascales, aproximadamente, ¿cierto? Y bueno, la otra cantidad macroscópica que nos interesa saber de las cosas en general es la temperatura, ¿cierto? La usamos para medir el calor, ¿cierto? La transferencia de calor y para saber también nuestra temperatura corporal, si hay fiebre, etc. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura superficial es siempre alrededor de 20 grados, ¿cierto? Dependiendo de qué parte de la Tierra estemos, pero siempre alrededor de eso. Y esta temperatura depende de la presión y de la densidad. Entonces, estas tres variables que son macroscópicas de un sistema están relacionadas entre ellas. Entonces, es de gran interés de los científicos en general saber cómo están relacionados. Y no es simple esa relación. Entonces, si nosotros nos vamos acercando, ¿cierto? A los materiales a través de un microscopio, por ejemplo. A medida que nos vamos acercando, ¿cierto? Aquí esto es del orden de milímetros un sólido. Y aquí ya nos vamos al orden de los micrómetros, que son 10 elevado a menos 6 metros, o serían 10 elevado a menos 3 milímetros. O sea, sería como un pedacito chico acá de uno de estos granitos. Nos vamos acercando a ver que están compuestos por átomos y moléculas, como en el caso de un líquido, ¿cierto? Del agua. Ya a los 10 elevado a menos 6 metros, aún no vemos la separación molecular, pero sabemos que el agua está compuesta por un hidrógeno, perdón, un oxígeno y dos hidrógenos, ¿cierto? Pero eso es cuando nos acercamos a una distancia del orden del Armstrong, que son 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, sí, a medida que nos vamos acercando a la composición elemental del material, nos vamos acercando a las unidades fundamentales, ¿cierto? Recuerden que el mol de agua, que son 18 gramos, está compuesto por al menos 10 elevado a 23 de estas moléculas que están acá, estas moléculas de agua. Entonces, por eso es difícil estudiar macroscópicamente, o sea, un sistema tomando en cuenta todas las partículas. Y, bueno, aquí hay una foto con un microscopio cuántico, ¿cierto? Del átomo de hidrógeno. Y, bueno, el átomo de hidrógeno llega a un tamaño de la mitad del Armstrong, ¿sí? Que es un poco más chico que la molécula de agua, ¿cierto? Que era como 3.5 Armstrong. Entonces, aquí nos vamos acercando cada vez más a la estructura interna de todos los materiales en general, ¿sí? Y el átomo de hidrógeno es el átomo más simple posible porque está compuesto solamente por un electrón y un protón. Entonces, a pesar de eso está, se ha podido determinar el radio, ¿cierto? Lo determinó por hace más de 100 años, ¿sí? Que son 10 elevado a menos 9 metros. Entonces son 0,90 y el 5. Así que es un valor muy, muy chiquitito. Y, bueno, también tenemos el átomo de helio, ¿cierto? Que esta distancia es de alrededor de un Armstrong, ¿sí? Y, bueno, esa parte de adentro es el centro y el centro es del tamaño de un fentómetro. Un fentómetro. Y un fentómetro son 10 elevado a menos 15 metros. Y esta cosita negra es la nube electrónica. Ahora sabemos, gracias al principio de incertidumbre, ¿cierto? Que el electrón no es un punto que uno pueda observar como en el modelo de Bohr, sino que está en alguna parte desconocida que si llegamos a observarlo vamos a intervenir en el experimento, ¿cierto? O sea, este es como nuestro gato de Schrödinger. Si no sabemos exactamente dónde está el electrón y anda en alguna parte por ahí en esta nube electrónica. Y hay gente que dice que este espacio es mayormente vacío porque en verdad el electrón ocupa un espacio chico, pero un espacio chico que nosotros no sabemos dónde está. Y el núcleo ocupa una parte sobre 100.000, ¿cierto? Del átomo completo. Entonces el núcleo ocupa una parte muy chica. Pero el núcleo, a pesar de usar una parte muy chica, es la parte que tiene más masa dentro del átomo. Entonces al usar un espacio muy pequeño y concentrar casi toda la masa del átomo, es muy denso. Entonces, bueno, estas son las partículas elementales que se han encontrado hasta el día de hoy. Y aquí no se encuentran ni el neutrón ni el protón, que son las que están aquí en el núcleo del átomo. Eso es porque el neutrón y el protón están compuestos por tríos de quarks. Y bueno, lo importante no es la estructura interna del neutrón y el protón, sino que lo importante es que en el año 1932 se descubrió, ¿cierto? El neutrón. Y la gracia que tenía es que tenía una masa como la masa del protón y un radio, ¿cierto? Que es de un centómetro. Y, bueno, la densidad, ¿cierto? Que va a ser la masa sobre el radio al cubo, es de 10 elevado a 15 gramos sobre centímetro al cubo. Entonces eso es 10 elevado a 15 veces más grande que, por ejemplo, la densidad del agua. Entonces el núcleo atómico es muy, muy denso. ¿Cierto? Entonces, bueno, como les dije, esto fue descubierto en el año 1932 por James Chadwick, creo que fue. Y ese mismo año, ya sabiendo con estas singularidades, ¿cierto? De las ecuaciones de Einstein, que existe un agujero negro, ¿cierto? Y también con... Se sabía la existencia de las enanas blancas, que eran objetos compactos. Landau propuso que existía también algún tipo de objeto compacto, estrella compacta, que podía tener la densidad del neutrón, ¿cierto? Porque el neutrón y el protón tienen, a pesar de ser muy denso, ¿cierto? La densidad por gravedad debería atraerse, pero el neutrón y el protón soportan esa densidad, ¿cierto? Con la presión que tienen hacia afuera y mantienen estable estos dos átomos, ¿cierto? Átomos que en verdad son divisibles porque dependen de tres cosas, pero le decimos átomos como abuso del lenguaje. Entonces, también, en el año 34, se propuso, además de Landau, otras dos personas, Bayt & Zwicky, propusieron también la existencia de una estrella compacta de la densidad del neutrón. Entonces, bueno, ahora es donde vamos a los astros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando muere una estrella? Ya les dije que se sabía de la existencia de enanas blancas y se supo que las enanas blancas podían venir de estrellas de baja masa que empiezan a perder su, digamos, su combustible y después su núcleo colapsa, como va a pasar con nuestro Sol. Y la enana blanca tiene un tamaño cercano al de la Tierra y lo que la contiene de no seguir apretándose es la presión cuántica de los electrones. cuántica en el sentido de que hay un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli que no permite a los fermiones, ¿cierto? como el electrón y el neutrón tener el mismo nivel de energía. Entonces, van llenando los niveles de energía y eso va generando una presión. Pero esto, los electrones, entonces, es la presión de los electrones lo que detiene de seguir colapsando a la enana blanca. Bueno, y la otra, el otro caso, ¿cierto? es el del agujero negro, que sabemos que hay estrellas que son de mucha masa, creo que mayor a 40 masas solares, al acabar su combustible, ¿cierto? el núcleo colapsa y se puede transformar en un agujero negro. Y bueno, esta es una imagen como un adelanto de la nebulosa del cangrejo, que son varias imágenes compuestas en diferentes longitudes de onda. y bueno, aquí adentro tienen un objeto compacto. Entonces, bueno, más adelante les voy a hablar un poquito de él. Entonces, ahora paso a las estrellas de neutrones. Como les dije, fueron propuestos teóricamente por Landau y Baydans Wiggy, no sé si lo pronuncie bien. Y bueno, se cree que nacen de explosiones de supernova. Entonces, la gracia que tiene la estrella de neutrones es que, al igual que la enana blanca, lo que la contiene de seguir apretándose más debido a su gran densidad, es la presión cuántica de los neutrones. O sea, por el hecho de ser fermiones, van llenando los niveles de energía y no me refiero a un nivel espacial, sino un nivel de energía. Entonces, están todos rondando por ahí con diferentes niveles de energía y eso mantiene estable a la estrella de seguir colapsando. Y soporta una mayor presión que los electrones, que son de más baja masa y por ende pueden ser más compactos que una nana blanca. Entonces, bueno, fueron propuestos teóricamente en el año 1932, 1934, ¿cierto? Junto con el descubrimiento del neutrón, pero no se habían observado. Entonces, en el año 1967, este estudiante doctorado, Jocelyn Bell con Hewitz, que creo que fue su profesor de tesis, descubrieron una señal pulsante que en un principio mucha gente creyó que era señal extraterrestre. pero Jocelyn Bell trabajó mucho en estas señales y se dieron cuenta que era una señal de algún objeto compacto. Y ese objeto compacto le pusieron pulsar porque era una fuente pulsante, ¿cierto? Entonces eran pulsaciones en los flujos de energía que medían a través de los telescopios. Y todos estos púlseres debido al fuerte campo magnético que tienen y a las mediciones que se han hecho se piensan que son las estrellas de neutrones rotantes, ¿cierto? Nosotros sabemos que todas las estrellas tienen un campo magnético y al parecer a medida que evoluciona la estrella o se transforma en algún otro estado de la materia en anablanca, agujero negro, estrellas de neutrones, su flujo magnético lo conserva. Y al conservar su flujo magnético, si se reduce el radio, aumenta su campo magnético. Entonces el tamaño de la estrella de neutrones calzaba con el fuerte campo magnético que tenía que tener para medir estas pulsaciones en la energía. Entonces en base a muchos estudios que se han hecho ya se sabe que la masa que tienen es cercana a la masa del sol de 1.4 masas solares se han llegado a medir hasta 2.2 2.3 masas solares pero la relación entre la masa y el radio es muy dependiente del modelo teórico o sea de la ecuación de estado de esa relación que les dije yo que hay entre temperatura presión y densidad pero es siempre cercano a 1.4 no baja de una masa solar y no pasa de 2.3 masas solares y el radio también aproximadamente 10 kilómetros o hasta 12 kilómetros puede ser hay gente que dice que un poquito más entonces son muy compactos y como les digo pueden tener fuertes campos magnéticos que van de los 10 elevado a 8 a los 10 elevado a 15 y para que tengan una idea comparativa el campo de la tierra es como de 10 elevado a menos 5 gauss es muy chico en comparación con estos fuertes campos magnéticos entonces son unos faros rotantes en el espacio voy a ver cómo está bueno aquí este es un dibujo apreciativo del tamaño más o menos de la estrella de neutrones aquí calculé un diámetro más o menos de 20 kilómetros y una estrella de neutrones cabría aquí alrededor de viña y obviamente no podemos poner una estrella de neutrones acá en viña haría peor de todo el planeta y bueno aquí les muestro lo que las astrónomas y astrónomos han logrado encontrar estas son las señales de púlsares en diferentes formas generalmente son más que nada en señales de radio o señales en rayos x y bueno acá está el periodo que es cuánto se demoran en dar una vuelta cierto recuerden que el periodo de la tierra es de 24 horas y bueno tenemos acá en este rango tenemos los milisecum pulsars que son los púlsares que giran a muy grandes velocidades cierto y del orden del milisegundo por eso se llaman milisecum pulsars y bueno aquí tenemos los púlsares clásicos que tienen periodos cercanos a un segundo se demoran un segundo en dar una vuelta y aquí están los magnetars en este lado de acá que son los que tienen campo magnético más fuerte aquí están las líneas de campo magnético esos son en base a diferentes modelos pero no me voy a ir en los detalles y los magnetars son los que tienen campo magnético más fuertes pero tienen una rotación más lenta y la el eje y acá es la derivada del periodo que es como como está haciéndose más lento su periodo de rotación debido a estar liberando cierta esta energía electromagnética que nosotros logramos medir desde acá de la tierra entonces bueno ahora paso a explicarles un poquito la estructura interna entonces como como le expliqué anteriormente la densidad siempre va creciendo hacia el centro algo que observamos cierto y como tiene una densidad muy cercana a la del núcleo atómico uno supone que la densidad en el centro es cercana a los 10 elevados a 15 gramos sobre centímetro cúbico que es la densidad de un núcleo incluso podría llegar a ser mayor que él y esta parte que es del orden de los 10 elevados a 14 gramos sobre centímetro al cubo se piensa que puede ser una corteza sólida y el interior lo más probable es que sea fluido a menos que en el interior cierto tengamos algún estado exótico más extraño que igual se ha propuesto por algunas personas conocedoras del tema por ejemplo los mismos que están aquí en el en la fuente cierto Hansel Potekin y Jacole piensan que puede haber algún tipo de materia exótica en el sentido de que como los neutrones y los protones están tan pegados que la interacción ya no es neutrón neutrón sino que es la interacción entre quarks entonces puede haber algún tipo de quark plasma en el interior que no sabemos si es sólido líquido etc. pero la estructura principal por lo menos lo que yo estoy haciendo en mi tesis es tomar la corteza sólida y el interior fluido entonces ahora les puedo explicar un poco de lo que estoy haciendo que es ver cómo se rompería o si es posible que se generara suficiente estrés sobre la corteza al deformarse por la rotación y no por estar rotando sino que por estar desacelerando ¿sí? ¿En qué sentido que cuando cuando la estrella desacelera es como cuando vemos la pelota de fútbol ¿cierto? o los supercampeones ¿cierto? la pelota está rotando y tiene una forma como ovalada y al perder rotación toma una forma más esférica ¿sí? que sería como explico en las flechitas que están acá y la materia se iría ¿cierto? entraría por el ecuador y subiría por el polo se expandería entonces eso pasaría por lo que se le llama el spin down o la desaceleración de la estrella entonces si fuera solamente fluido tendría esta forma ¿cierto? dependería de ciertas variables típicas de la estrella como es la gravedad como tiene que moverse radialmente hacia el centro lo primero que se opone es la gravedad ¿cierto? porque la gravedad es la que está manteniendo esa forma junto con la presión pero en cambio el sólido se deforma como el fluido pero más alguna función que va a depender de la resistencia deformarse entonces también al cambiar la forma del material también va a cambiar su momento de inercia y también la energía sobre la corteza entonces ¿cómo vemos si se puede romper o no? los análisis que se hacen sobre los criterios de ruptura están relacionados con el tipo de material entonces no es fácil saber de qué tipo de material está hecha la corteza dura entonces en la tierra por ejemplo sabemos que los materiales tienen diferentes comportamientos bajo diferentes estreses o esfuerzos y versus los strains o las deformaciones entonces una cosa es la fuerza y la otra es cómo se deforma y dependiendo de si el material por ejemplo es quebradizo como el vidrio no alcanza a deformarse mucho ¿cierto? antes de romperse en cambio un material más dúctil como una cuchara de plástico se deforma mucho ¿cierto? pasa o pasa pasa por algún proceso como plástico que estaría fuera del régimen lineal antes de romperse entonces no sabemos exactamente cómo es el material duro de la estrella entonces por ejemplo en la tierra también se hacen estos análisis de ruptura por ejemplo para las plagas tectónicas vale un poco más complejo por el comportamiento extraño que tienen las placas además que las placas están son muchas placas las que tienen la tierra ¿cierto? que están chocando entre ellas o pasando unas por debajo de otras en cambio en la estrella de neutrones se piensa que es una pura placa completa dura porque está sujeta bajo gran presión entonces no permite tener muchos agujeros o ser varias placas quebradizas que están chocando entre ellas entonces lo que se ha hecho para estimar digamos el criterio de ruptura es por ejemplo Smoluchowski en base a las estimaciones de la tierra dijo que este valor era menor a 10 a la menos 3 pero después en este gráfico que no pertenece a Smoluchowski pertenece a Horowitz y Kadaw es decir una simulación numérica encontraron que el strain era de 0.1 ¿qué significa 0.1? significa que necesitas deformar el material un 10% de su largo natural para que se rompa entonces un strain por ejemplo de 10 a la menos 3 en un material terrestre por ejemplo rocoso significa que hay que deformarlo un 0.1% para que se pueda romper en cambio acá hay que deformarlo un 10% entonces es muy difícil que se rompa el material me tiro un error tengo un problema con la presentación no sé si me la están viendo si a ver y se me pone en blanco en esta parte tal vez si lo abres y lo cierras otra vez vale me voy a intentar emitiré un error el 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 a ver ahora intentaré compartir Lo sumo rápido. Y voy por acá. Ahí va. Entonces, sí, aquí va. Y entonces, y ven que es bastante difícil romperlo porque necesitamos al menos un 10% de deformación en la corteza para que se rompa. Entonces, el trabajo que hice yo, para resumirlo un poco, es tomar la fuerza centrífuga y a través de la fuerza centrífuga deformar el material sólido de la estrella. Y, por ejemplo, este caso de abajo muestra cómo sería la deformación para una estrella uniforme, que muestra una deformación mayor en el polo. Pero si la estrella es más densa en el centro, o sea, en el núcleo, muestra una deformación mayor y aquí en el polo, perdón, la uniforme muestra una mayor deformación en el ecuador. Entonces, si la estrella es más densa en el centro, hacia el centro, lo más probable es que tenga mayor deformación en el polo y terminaría por romperse principalmente ahí. Ahora, lo otro es ver cuánto cambio en la rotación necesitamos para que la estrella se rompa. Entonces, esto es bajo el mismo criterio anterior. Tiene que, la deformación, ¿cierto? Esta de acá, tiene que ser mayor que la deformación crítica de 0.1 de Horowitz y Cadao. Y, bueno, en el modelo de terremotos, ¿cierto? Estelar motos, astrosismos, le dicen algunos. Bueno, no sé, es un tema complicado, pero en principio le dicen Starquake al romperse la corteza. Entonces llego a esta ecuación más o menos simple en que nos dice cuánto cambio en la rotación necesito para que se rompa la corteza. El problema es que está dividido por un factor que es la frecuencia kepleriana, que es la rotación que uno necesita para que la estrella se despedace, o sea, supere la gravedad. Entonces, no es fácil tener un cambio en la rotación, llegar a un cambio en la rotación que logre superar a esta frecuencia para despedazar la estrella. Entonces, la estrella tendría que estar acumulando estrés durante casi toda su vida para poder recién generar un terremoto, ¿cierto? O poder romper la corteza. Entonces, bueno, estas son algunas conclusiones mías. Por ejemplo, esta ecuación representaría la cantidad de variación rotacional necesaria para romper la corteza. Entonces, una de las conclusiones es que serían pocos Starquake para hacer, por ejemplo, estos glitches que se han medido en los púlsares, que son como aceleraciones. Entonces, se piensa que al romperse la corteza podría generar ondas gravitacionales, por ejemplo. Entonces, no es muy claro qué es lo que podría, cómo se podría observar este fenómeno de romperse la corteza. Y si la rotación por sí sola capaz que no sea el mecanismo para romperla, sino que combinado con otras cosas como son los fuertes campos magnéticos. Entonces, es una pregunta abierta a la comunidad científica. Si se rompe, ¿cómo lo observaríamos? Entonces, el futuro que se viene, cierto, es, por ejemplo, estudiar las ondas gravitacionales de estrellas de neutrones, aparte de las ondas electromagnéticas que ya se observan. Y esto daría como unas cotas superiores al nivel de deformación que tiene la estrella, por ejemplo. Y también las ondas gravitacionales y la era de los multimensajes nos van a servir para analizar la estructura interna. Si necesitamos incluir en los modelos para poder predecir observaciones o para poder calzar con observaciones. Si necesitamos agregar superfluidez o superconductividad que ya se piensa que tienen incluso adentro las estrellas de neutrones. O también estructura interna más compleja, como el quark-glugón plasma. Bueno, y esto es como un bonus track. Que es como lo que se ha observado en términos de ondas gravitacionales. Por ejemplo, hace poco se logró observar que dos estrellas de neutrones emergieron, cierto, colisionaron, pero no se sabe exactamente qué tipo de objeto forma. Si puede ser un agujero negro de baja masa, puede ser otra estrella de neutrones, o puede ser algún objeto más extraño, cierto, con materia de quarks. Y bueno, acá arriba tenemos los agujeros negros que se han visto, que han emergido, cierto, y se han combinado y han formado agujeros negros más macios. Bueno, eso. Esa es toda la charla. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu presentación. Por supuesto que pasamos a la sección de preguntas. Esperamos ahí del público unos momentos. Esperar un momento, si es que hay algunas preguntas del público, o si tienes alguna pregunta tú, David, primero, y mientras esperamos las preguntas del público. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Mientras llegan las preguntas, Javier, quería consultarte respecto a la desaceleración. ¿Esa desaceleración se suele modelar como una desaceleración repentina, o puede ser una desaceleración suave, no sé cómo más o menos? No, es una aceleración suave y constante. O sea, es esto mismo que había aquí. La derivada del periodo es cómo se va haciendo más lento la estrella a lo largo de su vida por estar emanando esa energía electromagnética, por estar rotando, cierto. Y al estar emanando esa energía se va haciendo con los años más lenta. Y eso sería el cambio en la rotación. Entonces un cambio lento. Estos púlsares, bueno, escuché también decir que podrían ser como una especie de semáforos espaciales, donde serían como una especie de objetos donde podrían poner un punto de referencia para movernos, como un semáforo o algo así. No sé, como un faro, el término es faro, lo siento. Sí, claro. Lo que quiero decir es que como está su eje de rotación y el eje del dipolo magnético está desalineado. Entonces al estar rotando, el eje del campo magnético está radiando en esa dirección. Entonces nosotros estamos en alguna dirección random respecto del púlser, y ahí es donde cuando apunta más cerca, más hacia nosotros, es la amplitud máxima, y cuando apunta más lejos, es la amplitud mínima. Y lo que medimos son estas pulsaciones. Y son muy periódicas, o sea, sirven como para hacer reloj incluso. Entonces, son muy, muy, muy precisos. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿En tu trabajo todos los cálculos o todo lo que tienes es parte teórica, cierto? Sí. Sí, o sea, no mostré aquí las ecuaciones que manejo porque no quería como enredarlos. Pero uso principalmente teoría de elasticidad para modelar la corteza y perturbando el equilibrio newtoniano. O sea, la gravedad es muy fuerte, pero si usara algún equilibrio como de relatividad general, sería mucho más complejo de entender cómo afectaría la rotación. O sea, la relatividad general por sí sola ya es difícil de comprender, así que sería difícil trabajarlo en ese aspecto. Claro, así que esencialmente uso las ecuaciones de teoría de elasticidad de Landau o de Kipton en un libro que hizo. y equilibrio newtoniano. Claro, como comentabas al inicio, antes de iniciar la charla, quizás ese rompimiento tenga un efecto gravitacional, tenga una forma de onda gravitacional muy concreta. Claro, es que radíe, claro, desde el punto de vista de onda gravitacional. Sí, sí, es que, por ejemplo, la onda gravitacional, lo que exige matemáticamente es deformar cuadrupolarmente la masa, o sea, tenemos la masita esférica y si deformamos como en una dirección y después en otra, una simetría de esa manera ya puede generar una onda gravitacional. Y la va a generar, la dificultad va a estar en si podemos medirla o no. Cierto, Javier. Tengo aquí una pregunta. A ver, dice, muchas gracias por la charla, dice, ¿por qué tienen presión de degeneración más alta que los electrones? Esta pregunta. Bueno, y más, claro. A ver. Bueno, principalmente porque tienen... El neutrón y el protón son al menos, si no me equivoco, mil veces más masivos que los electrones. Entonces, por eso la presión por degenerancia va a ser más grande. Es proporcional a la masa. Y eso le permite ser más compacto y tener una mayor presión para soportar esa densidad. Súper. Aquí otra pregunta de Roger Jara. nos dice, ¿cómo los superfluidos se relacionan con las estrellas de neutrones? ¿Algún ejemplo pequeño? Sí. Bueno, esa es una pregunta un poco más compleja. Lo que pasa es que el... Bueno, es una estrella de neutrones, pero también tiene protones y electrones, ¿cierto? Necesitamos los guiones, ¿cierto? Que se conecten para formar el sólido. Y ahí están los protones. Y los electrones también, rondando por ahí, en algún mar de Fermi. Y a medida que la densidad se va haciendo más grande hacia el centro, los electrones y los protones van a estar cada vez más juntos y forman pares de Cooper. Y los pares de Cooper se comportan como tienen propiedades de superfluidos y superconductores. Entonces, por eso se piensa que tengan superfluidez y superconductividad. Aparte de que ya hay discusiones sobre si la superfluidez, por ejemplo, explica algunos fenómenos observados en estrellas de neutrones, como son estas aceleraciones chiquititas que tienen de vez en cuando. Entonces, necesitan estos pórtices de superfluido para explicar esos fenómenos observados en los pulsares. Súper, Javier. Hay una pregunta, dice, bueno, parece, bueno, pero igual lo aclaramos. Dice, ¿un pulsar puede acabar de otra manera que no sea un agujero negro? Uf, no sé. O sea, no es como que todo sea posible, pero... Hay materia exótica entre el agujero negro y la estrella de neutrones. O sea, existe y está repuesto. O sea, no sabemos todavía a qué nivel, por ejemplo, una sopa de quarks, que es de lo que están compuestos los neutrones, podría subsistir en el espacio. Entonces, creo que sí, hasta que no haya como una demostración como bien fuerte de que no puedan formar algún estado estable en el espacio, no podemos descartar la idea de que exista algún tipo de estrella extraña. aparte de eso, la enana blanca y la estrella de neutrones también fueron ideas muy raras para la época. Entonces, tampoco podemos descartar de que no exista algún tipo de estrella que aún no hayan descubierto. Súper, Javier. A ver, creo que... Sí, eso no tenemos. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, Javier, muchas gracias. A ver, tengo... Ah, ya, sí, sí, eso justamente, ya no hay más preguntas. Javier, te agradecemos nuevamente. Gracias a usted, Prima. Gracias, Javier, por tu presentación. Muchas gracias, muy informativa y pues aprendimos bastante. Ahí te paso, por supuesto, a los chicos de Revier, si están ahí, si me copian. Sí, te escucho. Sí, gracias, Javier, por la presentación. Estuvo un tema bastante interesante. Y gracias también, David Choque, por ser la mujer a la droga y por tomarte el tiempo en estar hoy. Para la próxima semana, comunicamos a todos. Tenemos otra presentación también relacionada a física en el área de materiales. El próximo sábado a las 5 de la tarde. Esta semana será publicado el evento. Y gracias a todos por asistir. Y gracias otra vez a Javier y a David. No, vale, gracias a usted igual por invitarme y compartir un poquito. Ok. Ya, Javier, nos vemos, Javier. Gusto verte. Nos vemos, cuídate. Chao. Estamos en contacto. Gracias, Javier. Sí. Nos vemos, Omar. Chao. Nos vemos, Julio. Chao, chao. Chao.